En un esfuerzo humanitario por encontrar a sus seres queridos desaparecidos hace más de dos décadas, Luz Marina, Rocío y Luz llegaron a una remota zona rural en Sabana de Torres Santander en la búsqueda de su esposo, hermano e hijo, acompañadas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, VPD, y el colectivo 16 de mayo. La investigación extrajudicial identificó este terreno como un posible lugar de entierro de víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998, un trágico hecho que marcó a Barranca Bermeja y que dejó cicatrices profundas en la comunidad. En la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, pues yo busco a mi hermano, pero no solamente busco a mi hermano, sino las víctimas del colectivo 16 de mayo y otras víctimas que han sido documentadas porque también hago el proceso de documentación para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado móvil. A lo largo de 36 horas de búsqueda intensa, el equipo forense realizó una prospección intrusiva en 470 metros cuadrados, cavando 115 pozos de sondeo en áreas previamente seleccionadas mediante tecnología geofísica. Este procedimiento permite identificar alteraciones en la tierra como cambios en la consistencia y color del suelo que podrían señalar la presencia de restos humanos. A pesar de que esta intervención no dio los resultados esperados, los expertos lograron descartar el área como un posible sitio de enterramiento clandestino, lo cual agiliza la búsqueda en otras zonas. El resultado fue, digamos, no tuvimos resultados concluyentes, pero continuamos con avanzar en la labor de verificar y o descartar los sitios que tenemos mapeados en el proceso de investigación humanitaria y extrajudicial. Esta investigación continúa y continuamos, por supuesto, esperamos en el primer trimestre del próximo año seguir descartando los lugares que tenemos mapeados en el marco de la investigación humanitaria y extrajudicial implementada en el Plan Regional de Búsqueda Barranca Bermeja-Recto. Esta acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda de Barranca Bermeja, que busca localizar a más de 1.500 personas desaparecidas de los municipios de Sabana de Torres, Puerto Ulches y Barranca Bermeja. Luz Marina, Rocío y Luz mantienen la esperanza de hallar a sus seres queridos y expresaron su voluntad de acompañar en las futuras intervenciones que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Santander. Esta prospección intrusiva, esta labor de búsqueda, esta acción humanitaria y extrajudicial fue acompañada por las lideresas del colectivo 16 de mayo, el colectivo de familias que han venido trabajando también de manera conjunta con la Unidad de Búsqueda en avanzar en este plan de descarte y o verificación de lugares asociados a las posibles hipótesis de ubicación de las personas desaparecidas en el contexto de esta masacre, que por supuesto llena de luto y de mucho dolor el territorio del Magdalena Medio y principalmente de Barranca Bermeja. La VPD invita a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a la localización de personas desaparecidas. Para quienes puedan tener datos relevantes, la entidad pone a disposición la línea 316-280-2405 y sus instalaciones en Barranca Bermeja ubicadas en la Carrera 27, número 4406 del Barrio El Recreo.